Luis Fernando Velasco tildó de ladrón y sicario a Olmedo López tras salpicarlo en el escándalo de corrupción. El ministro del Interior abordó las declaraciones en su contra y afirmó que esperará a que el exdirector de la UNGRE presente formalmente sus acusaciones ante la Fiscalía antes de tomar cualquier medida. Olmedo López, que ocupó el cargo de director en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRE, salpicó al ministro del Interior Luis Fernando Velasco en supuestas actividades corruptas dentro de la entidad. En respuesta a estas acusaciones, el acto funcionario no titubeó el calificar a López de ladrón e incluso sicario, sin mostrar ningún signo de temor. En una entrevista concedida a la revista Semana el jueves 23 de mayo de 2024, el exfuncionario permó que el jefe de cartera debería explicar su presunta participación en ese entramado para desviar fondos del proceso de contratación de la entidad, aparentemente en beneficio de ciertos congresistas. El doctor Luis Fernando Velasco tiene que explicarle mucho al país. Es precisamente en esta agenda que tenemos, en la petición que le hacemos a la Fiscalía y a la Honorable Corte, que el país conozca la verdad", indicó el exdirector de la entidad. López agregó en sus declaraciones que, El doctor Velasco lo contará al país cuáles fueron los motivos de una agenda que se adelantaba y de la que soy testigo. Transmitía las instrucciones que recibía a uno de mis subalternos. Es una agenda de la que tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón al país". En respuesta a estas acusaciones, el ministro Velasco no dudó en hacer frente a los señalamientos de López. En un tono desafiante, el jefe de cartera de el exdirector a presentar pruebas concretas ante las autoridades judiciales pertinentes. Velasco declaró ante varios medios de comunicación a las afueras del Congreso que, Yo estoy esperando que el aro de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre vaya a la Fiscalía. Presente sus acusaciones. Señale las fechas en donde supuestamente se hicieron ese tipo de complot para esquilmar al Estado colombiano. Y en ese momento entrará conmigo en un debate judicial porque no tengo temor para enfrentar. No me asusta el aro de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Asimismo, Velasco enfatizó su disposición a enfrentar a López ante la Fiscalía y los jueces para esclarecer las acusaciones. Si yo no creo en sus acusaciones en contra mía, no puedo ser tal irresponsable de creer en las acusaciones frente a otro. Y volvió a señalar que, El aro de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre se enfrentará conmigo y se enfrentará ante la Fiscalía y ante los jueces. Porque yo no iré temoroso a tratar de explicar lo que no he hecho. No, yo iré con decisión a señalar. ¿Cómo es el ladrón? Se roba la plata y quiere volarse. Además de hacer declaraciones a través de medios de comunicación, Velasco recurrió a su plataforma en las redes sociales, específicamente a su cuenta de X, para abordar las acusaciones en su contra. En su mensaje hizo referencia a un incidente ocurrido hace 16 años con la directora de la revista, que difundió las declaraciones del ex director de la unidad. Lo vinculó erróneamente con un delincuente en ese momento, y destacó que posteriormente se redactaron. Hoy, la directora de revista Semana entrevistó a un sicario que quiso involucrarme con sus delitos. En este caso también deberá serlo, pues, enfrentaré con toda fortaleza a su hoy entrevistado, ladrón que se robó la ULGRE, y demostraré con la verdad real y judicial sus mentiras. Espero su declaración ante la justicia para afrontarlo como es mi interés y mi decisión", publicó el ministro. En medio de este intercambio de declaraciones, Velasco se encontró en una situación comprometida, pero reafirmó su postura al expresar que aguardaría a que se presentaran ante la entidad correspondiente, en este caso la Fiscalía, las pruebas que lo incriminan, antes de comparecer y enfrentar las acusaciones en su corte.